Dejenme preguntar por el Mayri, el Mayri está bien, está bien, él está bien, ustedes no ven que está bien, está tranquilo, lo han visto, lo han visto, verdad que no, le está bien, dejenme joder, él está bien, está descansando, está cogiendo su aire, está pensando bien las cosas, él está bien, estoy cuidando yo.